Una adecuada nutrición en todos nuestros niños es indispensable para tener o mantener un sistema inmunológico sano. El sistema inmunológico depende también de vitaminas como la vitamina C, la vitamina D para funcionar adecuadamente y depende de proteínas para producir las proteínas que también nos van a defender. Entonces es muy importante identificar a qué niño que está empezando con desnutrición, no está comiendo adecuadamente o no está ganando peso adecuadamente, no está creciendo adecuadamente, probablemente esté una malnutrido o la condición que puede estar teniendo, que puede ser una inmunodeficiencia, sea lo que le condiciona que no crezca y no gane peso. O el otro extremo que estamos viendo mucho en México, que es la obesidad. La obesidad, desgraciadamente, es una enfermedad inflamatoria. Un paciente que está en obesidad por el peso, por ejemplo, un niño de 4 años debería de pesar alrededor de 16 kilos y si está pesando 27 kilos además, él probablemente está en una obesidad y esa inflamación persistente en su cuerpo hace que se disminuya la producción adecuada de sus defensas y disminuya la respuesta inmediata contra alguna infección y que no tenga el cuerpo, por decirlo de una manera gasolina adecuada para poder producir nuestras proteínas que nos van a defender y que mantenga la mucosa, es decir, lo que está recubriendo la boca, la nariz, las vías respiratorias y demás, adecuada porque debe de ser algo que evite que entren los virus o las bacterias. Pero cuando hay obesidad, hay inflamación, es mucho más fácil que penetre hacia nuestro sistema respiratorio, hematológico, intestinal. Por eso también no queramos que nuestros niños coman y coman y coman mucho. Lo que deben de comer es bien, lo necesario para su edad y lo adecuado. No alimentos chatarra que nos llenan un momento, nos dan muchas calorías, nos dan mucha energía pero son calorías vacías que no nos van a servir para producir proteínas adecuadas para nuestro sistema de defensa. La nutrición es sumamente importante, es muy importante llevar un buen control con su pediatra y si es necesario que sea evaluado por un nutricionista pediatra o un endocrinólogo pediatra.